Un video para que por fin entiendas de qué va a estar el fútbol americano y que puedas hablar de la Super Bowl sin tener miedo a quedar como un ignorante. Empecemos con lo más básico. Se tratan de equipos de 53 jugadores. En el campo juegan 5-11. Cada equipo tiene un equipo defensivo y otro ofensivo para las jugadas de práctica. Aunque el entrenador siempre puede jugar la baza de alinear a un equipo diferente para jugadas especiales. Ahora vamos con el campo. El campo mide 100 yardas, que son un poco más de 91 metros. Vamos, que es un poco más corto que un campo de fútbol. El objetivo básico del juego es llevar el balón a la zona de anotación contraria, también llamada endzone. Si lo haces, enhorabuena. Tu equipo ha hecho un touchdown y has ganado 6 puntos. Hacer un touchdown y haber hecho a un tiro adicional a palos queda un punto extra o también puedes tratar de volver a llevar en un solo intento la pelota a la zona de anotación, que serían 2 puntos extra. Otra forma de anotar es lanzando a palos en medio de un down. Si lo consigues, ganas 3 puntos. Ahora vamos con la estructura del juego. Cada equipo tiene 4 intentos para avanzar al menos 10 yardas. Cada intento se llama down y termina cuando el jugador que tiene la pelota es placado o sale del campo. Se puede avanzar yardas con el balón cogido en las manos o mediante un pase. Si el pase no es bien recibido y cae al suelo o se va fuera del campo, es un pase incompleto y no se avanza ninguna yarda. La posesión del balón cambia cuando un equipo agota sus 4 intentos y no ha conseguido avanzar las 10 yardas. O cuando un pase es interceptado. O cuando al jugador que lleva el balón se le escapa y el otro equipo lo recoge. Pero para acabar de entender bien este deporte vamos con unas reglas muy básicas. En el campo hay 7 árbitros. Todos llevan pañuelos amarillos que se tiran al campo cuando hay una falta. El árbitro principal lleva un micro con el que dice las decisiones que ha tomado. Cada entrenador lleva un pañuelo rojo con el que puede solicitar la revisión de una jugada en medio. Las faltas se sancionan sumando o quitando yardas dependiendo si la falta la ha hecho la defensa o la ataque. ¿Qué cosas son falta? Es muy fácil y sencillo. 1. Agarrar a un oponente. Es una falta que se llama holding, es la más común. Y en el fútbol americano puedes obstaculizar, empujar o bloquear, pero nunca agarrar. La penalización es de 10 yardas. La segunda son las faltas personales. Puede ser por placar al quarterback cuando este ya ha soltado el balón, cuando alguien agarra a otro de la máscara o cuando el árbitro considera que una falta ha sido demasiado violenta y se sanciona con 15 yardas. Otro tipo de falta es el false start, cuando un atacante se vuelve antes de tiempo al inicio de una jugada. Son 5 yardas de penalización. Algo parecido, pero al revés es el offside, que es cuando un defensor se adelanta antes de tiempo. Las 5 yardas. Pass interference se produce cuando el defensor toca a un atacante que va a recibir un pase. La falta se saca desde el punto del contacto. International Grounding se produce cuando el quarterback está en apuros y lanza el balón deliberadamente mal para que el pase sea considerado incompleto y no perder yardas. Las sanciones de 10 yardas. El tripping básicamente es poner la zancadilla y también está prohibido. Son 10 yardas. Otra falta es el delay. Perder más tiempo del permitido y son 5 yardas de sanciones. Otra falta también común es el uso ilegal de manos, es decir, usar las manos para algo no permitido como impedir la visión del contrario. 10 yardas. Y por último, la expulsión. Es una falta muy grave de cualquier tipo antideportiva que hace que un jugador no pueda volver a jugar. Para acabar ya este repaso del fútbol americano tocaría repasar las posiciones. Sin embargo, como hay demasiadas, y ya como para hacer otro vídeo, vamos a ver solo del quarterback. El quarterback es la figura más importante ya que por sus manos pasa la pelota en todos los ataques. Es que en vez de ir de la jugada, si pasará un corredor, si es necesario patearlo o si corre el mismo con la pelota. Sin duda del auténtico general del equipo. Y esto es todo lo que es necesario saber para que te quede un poquito más claro.